Muchos colegios en Chile celebraron la semana pasada el aumento de la asistencia de este año escolar. Sin embargo, muy pronto esa alegría se convirtió en preocupación. Esto por las alarmantes escenas de violencia en establecimientos educacionales que hemos visto. Las cifras revelan una tendencia creciente desde 2019 con más de 12.000 denuncias por convivencia registradas solo el año pasado. La violencia se instaló y es urgente contribuir a bajar esos números antes de que sea demasiado tarde. Lo saben bien en el Ministerio de Educación y también en la sociedad civil. ¿Llegamos a tiempo o estamos reprobando en materia de violencia escolar? Hoy hacemos comunidad, aquí en Base Pública. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Comunidad, un espacio que hacemos aquí desde Casa Base. Y hoy día, como escuchábamos en la introducción, vamos a hablar de violencia escolar y para eso estamos con dos invitadas. Tenemos a Rebeca Molina, ella es directora ejecutiva de la Fundación Educativa Presente. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Y tenemos también a María Teresa Ramírez, que es coordinadora de Convivencia y Salud Mental del Plan de Reactivación Educativo del Ministerio de Educación. ¿Lo dije bien? Excelente. Muchas gracias a las dos por estar acá para hablar de este importante tema que ha sido muy escuchado durante el último tiempo y las cifras así lo dicen. Teníamos hace poquito, la semana pasada, cifras de que ha aumentado la asistencia en los colegios, pero hay un problema con también la violencia escolar y eso es lo que queremos hacer. Y queremos indagar primero, y quería partir contigo, María Teresa, sobre las razones de este aumento en la violencia en los colegios, en las escuelas. Bien. Es una pregunta compleja, ¿sí? Y a mí me gusta siempre decir que con la pandemia nos aparecen unos problemas que parece que por muchos años fuimos guardando como debajo de la alfombra. La violencia no es que sea algo nuevo. La violencia es parte de nuestras sociedades, está en la escuela, está en la calle, está en todos lados. Y con la pandemia sucedió algo que también es bien interesante porque estuvimos dos años, casi dos años, sin encontrarnos. Y a convivir, a estar con otros, a relacionarnos con otros, a enfrentarlos como los conflictos o los problemas, se aprende. Y no tuvimos ese espacio muchas veces. Las familias no siempre fueron un espacio de aprendizaje del convivir. La escuela, a través del online, no era un espacio de aprender qué hacemos cuando tenemos como diversas miradas o tenemos un conflicto. Y de pronto nos encontramos el año pasado sin este aprendizaje del convivir, sin este aprendizaje que es tan valioso, que se da en la escuela, que es una de las cosas como tan valiosas y ricas que nos permite la escuela, el liceo. Así que eso es como primero, es como la violencia siempre ha estado. A convivir se aprende y dejamos un espacio sin aprender. Y estamos, yo creo, como sociedad también en un momento como de nudo, de tensión, de desafío respecto a la violencia. La violencia, lo que decía, no está en la calle. Lo estamos viendo en todos lados. También es como culturalmente quizás un poco más normalizada o como... ¿Y no nos preparamos, María Teresa, para eso? Porque sabíamos que íbamos a estar todo ese tiempo en pandemia y hubo un tiempo también para poder prepararse, no solamente desde el punto de vista del tema del currículum, también la infraestructura para poder respetar las normas sanitarias en ese tiempo, pero también con el tema de la convivencia escolar, ¿no? Sí, yo creo que quizás no nos preparamos suficiente, pero más que eso yo quiero decir como que era quizás un poco inevitable. Podríamos haber hecho algunas otras cosas distintas previo, haber trabajado quizás con los profes, pero la pandemia también fue en sí mismo un desafío. Teníamos a los profes y a los equipos educativos con el gran desafío de cómo mantenemos el vínculo, el lazo con los estudiantes y estábamos abocados a eso. Y ahora yo creo que tenemos este siguiente desafío que es cómo nos encontramos, cómo aprendemos a encontrarnos y cómo tomamos esos desafíos y avanzamos en esa línea. Rebeca, desde la Fundación Presente, que tiene que ver con eso, de estar presente, pero tú lo decías, no solamente presente y decir presente en la lista, sino que estar presente con los contenidos, con la conexión también con los demás profesores, alumnos y todo el entorno escolar, ¿no? Sí, la Fundación Presente se dedica justamente a eso. El primer paso es que los niños y niñas y jóvenes estén en clase, estén en el colegio, digamos, pero nosotros queremos que estén en el colegio, estén asistiendo porque algo les hace sentido. Queremos que cuando uno les pregunta por qué viene esa clase, sepan qué contestar. El año pasado nosotros hicimos una encuesta y ahora estamos haciéndola de nuevo y le preguntamos a los apoderados y le preguntamos a estudiantes si estaban de acuerdo con la afirmación de que asistir regularmente al colegio les permitía acercarse a esas cosas que ellos y ellas querían. Y un 60% declaró que no estaban de acuerdo. O sea, no, el colegio no me sirve para acercarme a eso que yo sueño para mí o para mi hijo. Y eso nos habla de que realmente no sabemos, no tenemos tan claro y no es obvio por qué hay que ir al colegio. Y creemos que el primer paso es eso, estar presente, pero por qué tengo que estar presente. Y por eso nosotros trabajábamos, que es lo que conversábamos antes, mucho con el propósito. ¿Qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué quiero hacer cuando grande? ¿Qué quiero hacer ahora? ¿Y de qué manera me sirve el colegio? Porque el colegio no solamente, y esto María Teresa me imagino que lo tienen súper claro allá en el ministerio, es no aprendo solo contenido. Hablábamos recién de la priorización del currículum. Aprendo a relacionarme, como decías recién. Pero además aprendo hábitos. Cuando voy al colegio y no tengo ganas y voy igual. Cuando me siento a responder una prueba, aunque no estudié y asumo la responsabilidad. Cuando no llevo colación y le pido a mi compañero. O cuando llevo y me piden colación. Se aprenden muchas, muchas, muchas cosas. Y es importante explicitar a la comunidad escolar que todo ese aprendizaje, que seamos claros cuál es, sirve hoy y a futuro para los estudiantes, para su bienestar actual y para lograr acercarse a las cosas que quieren. Pero no es evidente. Entonces tenemos que ser más explícitos para que logremos realmente estar presente. Ahora, María Teresa, hablábamos de que uno de los factores fue la pandemia, pero también hay otros factores que se van mezclando ahí, que tienen que ver con el uso de las redes sociales, con estas famosas funas y con cómo se va haciendo un caldo de cultivo de todas estas cosas. ¿Cómo lo han visto desde el ministerio? Ya vamos a entrar en las soluciones, pero ¿cómo lo han visto en este periodo también, desde la pandemia hasta ahora, que se ha visto un aumento según las cifras de la violencia escolar en todos los sentidos? Estamos hablando de ciberbullying, de violencia física, de violencia psicológica. Sí. Efectivamente tenemos un aumento de denuncias en la superintendencia, que es como el termómetro que nosotros tenemos en este momento. Y hay aumento de denuncias en distintas formas de violencia. Y también creo que es importante decir que cuando hacemos un análisis como hacia atrás, hay un aumento también importante en la violencia de género. Todos los tipos de violencia se han ido acrecentando. Y ahí nos podemos hacer distintas preguntas respecto a por qué hay más denuncias. Efectivamente, y es algo que hemos estado viendo, hay menos capacidades de resolver conflictos de manera pacífica. Y también el sistema de denuncias es cada vez más conocido y nos permite que más familias accedan y denuncien. Y también yo creo que como sociedad estamos avanzando a dejar de normalizar la violencia. Conversábamos también hace un rato, ¿no? Cuando nosotros éramos niños o niñas, habían ciertas formas de violencia que parecían normales, normalizadas, que eran parte de... Y hoy día, con mucha fuerza y con mucha claridad decimos, no, la violencia no es la forma de relacionarnos y tenemos que buscar otras formas de poder enfrentarlo. Y tenemos ese desafío como sociedad. Ahora, Rebeca, también se habla de que la violencia que vemos también en la sociedad, en las partes externas, no solamente dentro del colegio, en la calle, con ánimos muy exacerbados, vemos lo que está pasando con la crisis de seguridad en muchas partes de Chile. Eso también influye, eso se traje al colegio de vuelta. ¿Ustedes cómo lo ven? La escuela a veces deja de ser este espacio seguro que se supone que tiene que ser, ¿no? Mira, la manera que nosotros lo vemos, Ricardo, es que la escuela tiene que ser un oasis en el cual los niños, niños y jóvenes están protegidos, en la cual pueden ser jóvenes y no adultos, en la cual todos los adultos que están ahí están para y por esos escolares. Entonces, ese es el lugar que nosotros queremos para que vayamos formando una sociedad, ¿verdad? Sin embargo, con el tiempo, la calle ha ido entrando a la escuela. Y entonces vemos que así como hay manifestaciones afuera del colegio, esas manifestaciones están dentro del colegio. Así como hay problemas de seguridad pública afuera del colegio, también están entrando a los colegios. Y el tema es que los establecimientos no se pueden hacer cargo de todo eso. Vemos incluso que hoy día, antes los profesores eran una autoridad que los apoderados respaldaban. Hoy día los profesores no se atreven a ser autoridad, por lo mismo por lo de las denuncias, no sabemos bien claramente dónde está el límite, pero además porque los apoderados tienden a estar siempre, no sé cómo decirlo, pero como presumen inocencia de sus hijos, pero no del colegio. Y empieza a haber una tensión, no sé si ustedes lo han visto, pero una tensión entre el equipo educativo y las familias. Entonces... Hay en investigación del tema familia-escuela y un concepto que es como las responsabilidades cruzadas, que es súper interesante, y esto también es pre-pandemia, que la familia culpa a la escuela y la escuela culpa a la familia, pero en verdad no están mirando al niño o a la niña que es quien debiera estar al centro. Entonces la diferencia que hay cuando logramos hacer esa alianza familia-escuela y poner al niño o a la niña al centro y generar las condiciones para su garantía de derecho, para el desarrollo de todas sus potencialidades. De hecho, eso es, nuevamente, que hemos hablado todo el rato, el propósito. Y nosotros, ponte tú, tenemos un taller que hacemos con los apoderados en que les partimos preguntando qué es lo que no quieren para sus hijos e hijas y lo anotan en un papel. Y los colgamos y los leemos y nos damos cuenta que todos más o menos no queremos lo mismo para nuestros hijos. No queremos que estén en la delincuencia, no queremos que los molesten, no queremos que caigan en drogas, queremos que sean felices, queremos que se desarrollen, que puedan elegir, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez que dicen eso, les decimos, ok, pausa. Este colegio quiere lo mismo para sus hijas y también quiere alejar a sus hijos de las mismas cosas negativas. Somos aliados. Recordemos el día que ustedes eligieron este establecimiento. ¿Por qué lo eligieron? Entonces los llevamos nuevamente al inicio, al propósito, y les decimos, ok, ustedes y el colegio somos aliados por el bien de estos chicos y chicas. ¿Cómo vamos a trabajar juntos? Es interesante ese punto. ¿Cómo lo hacemos también? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, yo creo, Ricardo, desde mi humilde opinión y no desde la opinión de Fundación Presente, es partir por confiar. No pensar que el apoderado siempre quiere hacer algo malo contra el colegio y que el apoderado no piense que el colegio siempre está en contra de mi hijo y le tiene mala barra y a los demás también, sino que todo lo contrario. Respirar, irse un poquito para atrás, digamos como ya fuera de la situación específica, yo creo que el colegio quiere hacer bien por mi hijo. ¿Cómo me comunico con el colegio y cómo encontramos instancias compartidas para que juntos podamos ayudar? En concreto, nosotros tenemos el tema de la asistencia a clase. Y pasa que los colegios llaman a las familias a veces. Oiga, su hijo no vino a clase. ¿Pero por qué me viene a molestar? ¿Qué lata que ya me está llamando? ¿No? El profe. Y después de un año de trabajo con esas comunidades escolares, muy bonito lo que pasa porque los llamados por teléfono empiezan a ser diferentes. Es como, oiga, su hijo no fue a clase. Ay, gracias, qué bueno que se preocupa por mi hijo. Bueno, pucha, qué bueno que me llamó. Estoy con esta dificultad. Y el colegio, entonces, no anda persiguiendo al apoderado. No lo anda acusando. Y el apoderado empieza a recurrir al colegio para pedir ayuda en pos de su hijo. Y ese es el cambio que tenemos que lograr. Claro, un cambio de paradigma también. Sí, pensaba que hay algo muy interesante porque cuando hablamos de que a convivir se aprende, también es como convivimos los adultos poniendo a los niños y a las niñas al centro. ¿Cómo aprendemos a resolver ese conflicto? Es como, el niño o la niña no está yendo a la escuela. Bueno, tenemos que juntos dialogar, reconocer, hay aquí un problema y trabajar juntos para resolverlo. Pero si no somos capaces de sentarnos, de dialogar, tampoco le vamos a poder enseñar eso a los y las estudiantes. Pero iba el plan de reactivación educativa que ustedes están impulsando desde este año. Cuéntanos un poquito más de cómo lo están implementando y cuáles son los resultados que quieren ver también con eso. El plan de reactivación busca abordar los principales nudos que emergen con la pandemia. Emergen, que no es que no estaban, pero emergen así como con fuerza. Y tenemos tres ejes de trabajo. El primero es de convivencia y salud mental, como encontrémonos y tengamos las condiciones de bienestar para estar juntos. Para estar. El segundo eje tiene que ver con aprendizaje. Cómo recuperamos las brechas de aprendizaje que en la pandemia se produjeron. Y el tercer eje que es el que más nos vincula y que es central, como decía Rebeca, es que los niños y las niñas estén en la escuela. Y ese es de asistencia y de revinculación. Porque tenemos ahí dos nudos, un primer nudo que es que estén y luego que estén constantemente porque los aprendizajes requieren procesos continuos. Entonces trabajamos con estos tres ejes. Ahora, salieron las cifras hace poquito, la semana pasada, es cierto que hay un aumento en el primer mes, que es el primer mes de escuela de este año con un 4%, una mejora, mucha celebración, pero también hay quienes dicen que 4% no es tanto. O sea, quizá hay que tener un poquito de cautela y además que marzo, si no me equivoco, es donde más van los, donde más es asistencia, al principio del año escolar. ¿Cómo se proyecta esto y cómo lo ven ustedes también, Rebeca, que trabajan con este tema de tratar de cautivar a los alumnos para que se queden también en la sala de clases? Pensé que le iba a preguntar a María Teresa y me tiraste la pregunta a mí al final. ¿Pueden responder las dos? Estaba pensando. Bueno, ahí estábamos conversando antes con María Teresa y tenemos distintos puntos de vista. Efectivamente, es una gran noticia que los estudiantes estén yendo más a clase. Es maravilloso porque por cada estudiante que vuelve al colegio, ojo, estamos hablando de estudiantes que estaban matriculados pero que no asistían, no estudiantes que no estaban matriculados. Por cada estudiante que va un día a clases es una maravilla y es lo que permite al sistema educativo funcionar, digamos, no administrativamente. O sea, la subvención claramente sí se paga por asistencia pero no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que todo lo que hacemos aquí todos, en educación, desde el ministro hasta la última persona que trabaja en una escuela, está haciendo su trabajo y se levanta cada mañana para que los estudiantes estén bien y se desenvuelvan. Y para eso tienen que ir a la escuela. Entonces, eso lo doy por sentado súper buena noticia. Sin embargo, creo yo que es peligroso celebrar tanto, yo creo que es una buena noticia, pero no hay que celebrar tanto porque de todas maneras se logró mejorar en cuatro puntos marzo del año pasado y marzo del año pasado fue realmente bajo. Fue un 90, estamos en un 89% y si tú efectivamente tienes la razón, marzo es el momento del año que mejor asistencia hay y entonces si decimos ok, este va a ser nuestro tope, 89%, estamos diciendo que en promedio todos los estudiantes de Chile van a haber faltado al menos un 10% del año y eso es en promedio al menos todos los estudiantes de Chile, perdón, en promedio todos los estudiantes de Chile van a haber faltado un mes a clase y eso no es bueno, tenemos que, creemos nosotros desde Fundación Presente que tenemos que ir más rápido porque no es solamente volver a estándares del 2019 sino que volar porque tenemos que recuperar todo lo que pasó en la pandemia y a este ritmo no lo vamos a lograr, tenemos que ir más rápido. Y Rebeca, cuando se habla de grave, de una inasistencia grave o aguda como dicen ustedes, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuánta inasistencia o de qué situación? Mira, hay dos conceptos, uno es ausentismo inasistencia crítica, que es lo mismo que ausentismo crónico crítico y eso consiste en asistir al colegio un 85% del año, en el vaso medio vacío es faltar al colegio un 15% del año. Si tenemos que el año escolar tiene 200 días, que la verdad es que tiene 189, 190 por ahí, pero si lo dejamos en 200 días y calculamos un 15% del año significa que han faltado 30 días. ¿Ya? 30 días es un mes y medio de clase. Un mes y medio. Un mes y medio. De días a abril. Claro, de días a abril. Que es muchísimo. Pero eso es lo que se pone como administrativamente para pasar de curso. Y ahora ni siquiera se puede pasar de curso. Bueno, hay una serie de mecanismos que la idea no es dejar a nadie repitiendo por asistencia. Y hay otro concepto que es el ausentismo crónico, que no lo inventamos nosotros, sino que es un concepto que se usa en educación, en la literatura educacional, que habla de faltar al colegio un 10% o más en el año, con o sin justificación. Un 10%, si seguimos pensando que 200 días en el año escolar, un 10% sería 20 días. Y eso es un mes. ¿Y por qué se usa el concepto de ausentismo crónico? Porque se ha visto en los análisis de asistencia en distintos países del mundo que siempre hay un daño cuando un estudiante falta. Por un día, dos días, tres días, siempre hay un daño. Ahora, cuando el ausentismo alcanza un 10% o más, las consecuencias negativas crecen radicalmente, exponencialmente. Entonces, ahí se marcó la línea del ausentismo crónico. Claro, y eso tiene que ver también con la convivencia, porque dejan de estar con sus compañeros y también se atrasan en los contenidos. Ustedes decían que es una buena noticia, pero ¿cómo van a seguir trabajando para que esto vaya en aumento también? Sí, eso quería decir. Nosotros celebramos porque es un avance en relación al año pasado y es una preocupación que estén los niños y las niñas asistiendo y adolescentes asistiendo a las escuelas, pero estamos intensamente trabajando para poder llegar como mínimo a los datos que teníamos en Chile, a los resultados que teníamos en Chile prepandemia, pero además mejorar eso. Como tú dices, que niños y niñas no estén yendo a la escuela es una pérdida. ¿Esto de este año, el 2023? Este año empezamos a trabajar el año pasado generando diversas políticas y formaciones para intencionar la continuidad de la trayectoria educativa y poder asegurar que nuestros espacios educativos sean inclusivos, como que hagamos que todos y todas vengan. Y para este año tenemos tres medidas muy importantes. Una que ya está en proceso desde el año pasado que son unos reportes que se van a entregar de manera mensual a los establecimientos y a los sostenedores con el listado de los niños, las niñas, los adolescentes, estudiantes que no están asistiendo. ¿Qué nos permite eso? Prender rápidamente la alerta, tenemos inasistencia, tenemos que ir a buscar lo que es el trabajo maravilloso que hace la Fundación 1. Segunda medida, vamos a contratar equipos en los equipos provinciales de educación, pero también desde los sostenedores, municipios y educación pública, los SLEP, para hacer ese trabajo de ir a buscar a los niños y las niñas que están fuera. Y tercero, vamos a tener escuelas o aulas de reingreso porque se nos abren preguntas importantes. Si yo llevo un tiempo fuera de la escuela, ¿cómo voy a volver? Con ese rezago, con esa pérdida de aprendizaje. Además, si tengo 15 años pero mi curso es, no sé, aprendizaje de quinto básico, no puedo volver a ese curso porque, y aquí hay un tema que estuvimos conversando que es muy interesante como yo creo de abordar, que tiene que ver con cómo nos hacemos cargo las instituciones de la garantía de trayectoria. No basta con llevar al niño a la escuela, sino que tenemos que hacernos la pregunta ¿cómo hacemos que esta escuela o que este liceo sea un espacio inclusivo, convocante, que invite, que conecte con el propósito, que invite, que no haga que ese niño o esa niña nuevamente salga del sistema? Entonces, estamos trabajando en esas tres líneas, en este eje tres de la reactivación. Y desde el eje uno, convivencia y salud mental, hay varias iniciativas que estamos desarrollando, como que puedo entrar en dos centrales y después podemos como desgranar más si les interesa. La primera es un programa se llama A Convivir se Aprende, que trabajamos este año con 100 comunas con situaciones más críticas de convivencia escolar, medidos efectivamente desde las comunas con más denuncias en la superintendencia, comunas con mayor índice de vulnerabilidad y con un levantamiento que hicimos con los equipos territoriales del ministerio. Entonces, definimos 100 comunas el año pasado y ya trabajamos con 60, este año aumentamos presupuesto, vamos a trabajar con 100 para poder pensar desde los territorios y generar herramientas y formaciones para la convivencia escolar, trabajando con la red comunal de convivencia y con los establecimientos con situaciones más críticas. Ahí de lo que hablamos es de cómo... ¿Qué tipo de intervención en específico? También pensando en los temas de violencia escolar, porque una cosa es la salud mental que se van cruzando, ¿no es cierto? Porque eso puede derivar en estos distintos tipos de violencia que hay en los colegios. Yo creo que es importante diferenciar, ¿sí? La convivencia tiene que ver con eso que aprendemos todos en el estar con otros, que tiene que ver con tener las condiciones para aprender, tener las condiciones para comunicarse, tener las condiciones para, ¿sí? Eso es convivencia. Y luego hay otra línea que es la violencia. La violencia tiene que ver con respuestas no pacíficas o respuestas que transgreden a situaciones de convivencia. Entonces, primero creo que es importante hacer esta distinción. Y cuando tenemos violencia y situaciones muy fuertes de violencia, ya no es solo tampoco educación lo que corresponde abordar. la violencia es un problema que tenemos que mirar como sociedad de manera interdisciplinar, porque tiene altas complejidades. Entonces, eso primero diferenciar. Tenemos un programa para fortalecer la convivencia que es pedagógica, que es parte de la tarea formativa de la escuela que estamos impulsando y con el que vamos a seguir creciendo. y para la violencia estamos desarrollando protocolos de trabajo intersectoriales, como porque, tú lo decías recién, Rebeca, como hay violencia afuera de la escuela, hay cosas que están pasando fuera de la escuela, que entran, pero que necesitamos una mirada sistémica de alta complejidad para poder abordar. Y eso lo estamos desarrollando. Y lo último es que estamos trabajando en salud mental. La pandemia también nos hizo mirar los grandes problemas en salud mental que tenemos a nivel país. También diría tenemos un desafío con niños, niñas y adolescentes históricos que estamos trabajando con el Ministerio de Salud para poder responder, pero también cómo apoyamos a nuestros docentes y equipos educativos si los docentes y los profes y los asistentes de la educación y los directivos y los auxiliares no se sienten bien, seguros, firmes, como en una relación de armonía, es muy difícil poder contener y trabajar con el grupo de estudiantes. Porque estamos hablando, tú decías, claro, hay factores externos, violencia afuera, pero vemos que adentro de los colegios hay temas de violencia física con armamento incluso, cosas muy, muy fuertes que están ocurriendo adentro de los colegios, entonces ahí también hay que poner la atención. Rebeca, para ir concluyendo, quería que nos dieras tu visión de dónde hay que poner los énfasis, si tuvieras dos o tres medidas dónde hay que poner los énfasis en términos de violencia, convivencia escolar y no de exerción, porque tú dices que no se hablaba de exerción escolar, sino que de ausentismo, ¿cómo es la palabra? Disvinculación, para ir cambiando también el lenguaje que es importante. ¿Qué medidas hay que priorizar ahí, Rebeca? Bueno, después de haber conversado antes de esta entrevista y ahora, sabrán que soy fan del propósito. Tenemos un programa que se llama así. Sí, voy a tener que ver todos los capítulos de ese programa, porque me encantó. En Fundación Presente siempre decimos volver al propósito. Cuando tú vas a una escuela o a un liceo y están los directivos con los brazos abajo o los profesores con los brazos abajo y tú les recuerdas su propósito o ellos recuerdan su propósito y los respaldas para que alcancen su propósito y cuando ellos evidencian que se levantan cada día por y para esos niños y esos niños no están viniendo, por ejemplo, o están peleando, o qué sé yo, se dan cuenta de que, pucha, qué relevante es mi rol. Entonces, yo creo que súper importante es devolverle a la educación su propósito. ¿Por qué es importante el colegio? ¿De qué me sirve? ¿Por qué es importante el director o directora? ¿Los asistentes? ¿Los profesores? ¿Por qué son importantes los apoderados? ¿Por qué es importante ir a clase? ¿Estar en el colegio? ¿Ser respetuoso? Porque no es ser perking estar en clase. No, te conviene estar en clase ¿y por qué? Entonces, devolverle ese sentido a la educación yo creo que eso va a ayudarnos a resolver, no sé si a resolver porque no es mágico lógicamente, pero por lo menos comenzar una discusión de una base común. ¿Por qué no queremos armas en el colegio? Porque el propósito del colegio es tal. ¿Por qué no queremos peleas entre profesores? Porque el propósito del colegio es tal. Las licencias médicas de docentes hablan mucho de una falta de propósito, una falta de sentido, falta de respaldo también. Entonces, yo creo que el devolver el propósito es una urgencia y no lo digo como algo etéreo, mágico, inalcanzable. Transmitírselo también a los alumnos, a los profesores, a toda la comunidad. Mira, nosotros tenemos un verbo que usamos mucho en presente que es cosechar. Más que decir, es sácaselos. Pregúntales, hazles una actividad y que ellos concluyan cuál es su propósito. Y al final nos vamos a dar cuenta que el propósito para todos es el mismo. O no el mismo exacto, pero básicamente todos queremos el bienestar actual y el bienestar futuro. Hay objetivos en común. Sí, y detectar un propósito no es hacer poesía, no es hacer discursos, tiene acciones concretas. Concretas. Nosotros apenas pisamos un colegio y la primera acción que le preguntamos, la primera acción que hacemos desde pre-kíndera a cuarto medio es preguntarle a los niños cuál es tu meta. ¿Qué querés hacer? Y te dicen como, ¿meta? ¿De qué? Ay, nunca me habían preguntado como, ¿sacarme buenas notas? No, eso no es una meta, eso es un número. ¿De qué te sirve un número? Entonces, ayudarle a pensar alguna idea, algún proyecto futuro. Y que la mejor arma para cambiar el mundo, su familia, su barrio, su casa, su colegio, si encuentras que el colegio es una lata, bueno, ven a clase y tú lo cambias. Interesante, porque hacerle un click. Exacto, el arma más poderosa hacia Mandela para cambiar el mundo es la educación. Entonces, partamos por ahí, alineémonos y luego veamos cómo seguimos. María Teresa, para hacer los énfasis que en lo que nos queda de año y también en metas a largo plazo, porque esto es un tema que hay que ir trabajándolo, ¿no? ¿Dónde van a poner ustedes los acentos? Estaba escuchándote y creo que tenemos primero un gran propósito país, ¿sí? Debiéramos, y es lo que estamos impulsando con mucha fuerza desde el ministerio, poner como prioridad la reactivación educativa. Y para eso necesitamos el trabajo de las fundaciones, de las escuelas y liceos, del Ministerio de Educación, por supuesto, pero también de los otros ministerios, de la academia, qué importante es que tengamos evidencia, información para la toma de decisiones y para poder avanzar. Entonces, primero es convocar, invitar y generar estos vínculos para que todos juntos apoyemos a los niños, las niñas, las comunidades educativas en la vuelta a la presencialidad y en poder abordar las distintas brechas. Y luego, los tres énfasis que tenemos puestos en la reactivación. Necesitamos que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y adultos también que están en Educación EPJA puedan estar en las escuelas, que su asistencia sea ojalá de un 100%, que puedan tener el acceso a todas las oportunidades que la escuela o el liceo otorga. Uno. Dos, gran desafío que nuestros espacios educativos sean espacios de bienestar para todos, espacios de encuentro, espacios de cuidado, espacios donde yo voy y me siento segura, me siento a gusto. Que vale la pena ir. Que vale la pena ir. Que siento que ahí estoy bien. Segundo. Y tercero, que vale la pena porque aprendo cosas. Es distinto si estoy o no estoy porque algo cambió. Ese día que estuve ahí tuve un aprendizaje, tuve un descubrimiento, experimenté algo que si no hubiese ido no lo hubiese tenido. Entonces, hace diferencia estar. Tenemos hartos desafíos. Agradecemos a Rebeca y a María Teresa por acompañarnos hoy día acá en comunidad. Un tema que vamos a seguir abordando por supuesto en los próximos programas porque hay muchos desafíos y la sociedad civil y también las autoridades están trabajando para eso y queremos quedarnos con eso, con el vaso medio lleno y con las soluciones que están planteando organizaciones y personas acá en Chile y también en el mundo. Agradecemos y nos vemos la próxima semana aquí en comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!